El Game Turbo o aplicación de seguridad u optimizador de batería acaba de actualizar y es que esta aplicación de seguridad se encarga de optimizar el Game Turbo, optimizar la batería de nuestros teléfonos celular y también se encarga de la seguridad de nuestro dispositivo y acaba de recibir una nueva actualización así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo. ¿Sabes que te gusta mi fondo de pantalla? Y para eso recuerda que puedes ir al canal de Telegram, ya somos más de 11.500 suscriptores en el canal que tienen los mejores fondos de pantalla completamente gratis y así que puedes ir y unirte mientras sigue siendo gratis, así que ahí puedes encontrar todos estos fondos de pantalla que utilizo siempre en mis vídeos y ahora vamos al vídeo de hoy que es la actualización de esta aplicación de seguridad. Voy a ser sincero, esta aplicación de seguridad es la versión china de HyperOS 2.0, aparece completamente en inglés y en algunos dispositivos como en este caso el Poco X6 Pro aparece con algunas opciones también en español. Ahí ustedes lo pueden ver y está 100% funcional. Recuerda que esta opción te ayuda a optimizar más la batería y según muchos reportes de los Xiaomi fans, después de instalar esta versión, la batería de su teléfono celular está mucho mejor. Recuerda que esta aplicación también puedes instalarlo en la versión de Xiaomi, Poco, Redmi, en cualquier dispositivo de la serie Xiaomi. En este caso yo lo estoy probando en el Poco X6 Pro y está 100% funcional. Vamos a algún juego para que puedas ver qué o cuál es la novedad. Por aquí acabo de ver uno, el Dazzero y vas a ver que ya tiene la nueva versión del Game Turbo. Voy a bajar el volumen, voy a hacer por aquí una captura de pantalla y aquí puedes ver que ya me sale la nueva versión de Game Turbo. Aquí tengo más opciones, como te dije es la versión de HyperOS 2.0, así que hay unas opciones por aquí en chino, pero aquí en Ultimate Mode puedes ver que tengo estas opciones, la opción balanceada y la opción Pro para que saque el máximo rendimiento a tu juego, sobre todo si es juego de shooter o un juego más pesado, por aquí lo puedes utilizar. También tienes el Clear Memory que te permite borrar todas las opciones de segundo plano que tenía este dispositivo para que la RAM se encargue solamente de este juego. Aquí tienes las configuraciones del Performance que tú quieres, aquí lo puedes mover a la opción que tienes como prioridad a los fotogramas por segundo o si quieres como prioridad a la calidad de imagen. Entonces tú puedes tener por ahí el control, por aquí también puedes utilizar la opción de Gesture Tracking. ¿Qué significa eso forza bala? Recuerda que también te he enseñado a sacar el provecho con esta opción del Circle to Search y aquí lo puedes traducir de una manera más optimizada, seguimiento de gestos, respuesta rápida al toque y algoritmo de estabilización. Esas son las traducciones, ahí ya no necesito traducirte absolutamente nada, tú lo puedes hacer con tu Circle to Search. Recuerda que está disponible en todos los teléfonos de todas las marcas y ya tengo un video de cómo puedes traducir todo eso también. Otra de las cosas que nos trae es la opción de DND, ahí tú lo puedes ver, esta de por aquí, que significa Do Not Disturb. Que con esto te anula todas las notificaciones para que tú te puedas concentrar solamente en tu juego. Entonces ahí tienes varias configuraciones, tienes las ventanas flotantes, todo está funcionando completamente bien. Además nos trae, recuerda una optimización bastante buena de la batería y puedes añadir todas las funciones del Game Turbo por aquí. Recuerda que todas las opciones están funcional, aquí ustedes pueden ver, Performance, el Do Not Disturb, ahí tú puedes poner qué opciones quieres. Tiene varias configuraciones, aquí yo he agregado WhatsApp, ya más adelante les voy a enseñar en un video por qué es que tengo WhatsApp aquí añadido. Y muy bien, Fersabala, ¿cómo puedo tener esta nueva versión de Game Turbo en mi dispositivo? Pues si quieres saber cómo tenerlo, recuerda que solamente tienes que ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video o en el primer comentario. Va a ser un link como este y aquí te va a aparecer Fersabala OS 2 de HyperOS 2 Security y la versión 10.3.etc. Solamente tienes que descargarlo, te va a aparecer esta opción, Fersabala OS Security, le das descargar, va a descargar el archivo, creo que son alrededor de 50 megas. Una vez que descargas solamente lo vas a tener que actualizar. En el caso mío yo ya lo tengo instalado, pero lo voy a volver a instalar para que ustedes lo puedan ver. Le doy tap en listo y luego cuando vaya a la opción de la aplicación de seguridad, ahí ustedes lo pueden ver que es la misma que tenía. Me aparece en este caso en inglés, me aparece en español y dentro del Game Turbo aparecen unas opciones en chino. Y si tienes alguna pregunta no olvides de dejarme en los comentarios que te respondo más rápido que la luz y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala, chao chao.